Hola, mi nombre es Carlos Úñiga, pero puedes decirme Charly y bienvenido a un nuevo video Wow, aguanto tiempo sin grabar el video, es que estuvo pesado en la universidad Y aparte he estado trabajando, no sé si ustedes han visto varios de mis diseños Y estuve trabajando un rato en eso, pero ya voy a regresar a las clases Y nunca duran bastante las clases Nada más que voy a adelantar veranos para poder... No, no, no se dice adelantar veranos, se dice adelantar materias Que vamos a... Bueno, voy a adelantar materias, pues yo quiero salir antes de la universidad Ah, hombre, ya Me trago el bigote Seguimos aquí en Ciudad Marte Porque el médico COVID no se quiere ir Y hay más muertos, hay más raza que no entiende Como mi abuela que no entiende Pero pues bueno, ya qué le vamos a hacer En serio, quédense, en su casa sea verdad o sea no O sea no, verdad o no, sea verdad No, sí es verdad, pero es que la gente y los medios de comunicación manipulan demasiado la información Pero sí, quédense en casita Yo sé que está muy bien canija la crisis Porque pues no hay ni para el trabajo No hay ni para comer, no hay nada Pero como, ay, aquí comemos, aquí somos que seis personas, siete monos Y comemos a veces puro frijoles con tortillas Y no nos andamos quejando Y eso que a toda la raza de aquí de Laura Les le dieron un chingo de despensa y todo Y a mi abaca porque trabaja en gobierno La mandaron a la cholla Y eso que pagan sus impuestos Tú, no ves si le pasan de la... Nada, la idea de este video es contarles algunos tips De cómo tomar fotografías chidas O bueno, con el teléfono No voy a enseñarles ahorita Estoy grabando con el teléfono Pero por aquí les voy a dejar unos ejemplos Todos me van a decir Ah, es que tú ya subes fotos con tus cam... A ver, otra vez el bigote No, es que tú subes fotos con tu cámara Y no sé qué tanto ruido Sí, pero recuerden que yo empecé tomando fotografías Con mi teléfono Que ya no es este Porque el otro ya lo ves para tú, mi hermano Y de los pequeños errores que me di cuenta Es de que, pues, primeramente Tienes que checar la locación O sea, el lugar donde vas a tomar las fotografías Porque, pues, mira Aquí está esta bonita locación Pero si se da cuenta Ahí está el interruptor de... No, no, o sea, una... Pero ahí está el interruptor de la luz Y si se viera Para mí eso estaría muy feo O sea, a veces me ha pasado Que quiero tomar una fotografía Y al fondo está un perrito así Y al fondo está haciendo un perrito popó Y, pues, no lo culpo Pues, es un perrito Pero, pues, no queda la fotografía Así que traten de cuidar mucho su fondo De que sea muy... Algo sólido O si no es sólido Que los objetos que vayan a tener Pues, estén así bonitos Como este que... Que se lo chingaman holangas Otro es cuidar la pose Porque hay unos que están así Así, bien serios Así de... Y otros que tan... Ah, es que no se va a ver Que... Que... ¿Cómo les explicó? Es que se escucha bien grosero Pero levantan la mano Y es así Así, sí Sí, creo que así Y después nada más También así Es que sí, es verdad He visto unas poses Que, pues, no están chidas Yo tampoco no tengo Las mejores poses Pero en Internet Y en YouTube Van a encontrar bastantes Personas que les explican Sobre las poses Así como que Unas así bien chidas Acá Bien chido Bien chido Ando más loco Cuiden su pose Y traten de que el perfil Sea el de ustedes Porque a veces Digamos, a mí no me gusta Grabar de este lado De la cámara Porque no es mi perfil Se me mira muy feo Siempre me gusta grabar De este lado de la cámara O un poquito de enfrente Así que traten de encontrar Su pose Pose, pose, pose Oh, na, na Bum Pose, pose, pose Ahora pasamos con las sombras Porque he visto fotos Que están muy chidas Pero nunca cuidan las sombras Es decir Están tomándose la foto Bajo un árbol Y el árbol Como que les da unas hojitas Algunas se pueden ver chidas Otras, pues, como que No se mira chida Y se mira en la cara Y se ve Se ve un poquito Se ve un poquito feo Pero bueno Aquí también vamos a agregar Un poquito de la iluminación Porque también todo depende De la iluminación Por ejemplo Aquí está el foco arriba Y me está iluminando Pero es de arriba hacia abajo Es decir Si ustedes van a tomar Sus fotos Como a mediodía Pues el sol va a estar arriba Y a ustedes Se les va a generar una sombra Aquí en el cuellito Aquí en la nariz Aquí abajito de los ojos Y pues como que se mira feo Yo les recomiendo Que si van a tomar fotografías Sea como En eso Las 4 de la tarde Para una fotografía normal Y si quieren fotografías Acá mucho más chidas Las tomen temprano O sea O se levantan temprano Pero yo sé que Todos somos huevones Así que O las toman en Ya en la nochecita Antes de que anoche Como a las 7 o 8 Ahorita que está En otro horario Salen mucho las fotos Otro consejo Es de que cuiden Cómo van a tomar Sus fotografías Por ejemplo A mí me gusta Mayormente tomar Las fotografías Así Como no me acuerdo Si es horizontal o vertical Le vamos a decir Las paradas Me gusta que la fotografía Sala parada Y no acostar Las más mejor Ustedes me van a tener Mejor que horizontal y vertical Aquí Pero si no Como que aquí les dejo Una grafiquita De cómo es horizontal y vertical Y sirve que yo aprendo Ahorita en la edición Pero bueno Siempre traten De tomar las fotografías Así Hacia De arriba hacia abajo Y no acostar Porque No sé Como que acostar Les da un rango más amplio Pero Como que la persona Se queda así Como chiquitita Y así que yo prefiero O sea Tener el teléfono En modo Parado Esto va a ser una locura En modo parado Y La persona no tiene Tanto fondo Y pues así Y se enfocaría solamente A ella Y estaría bien chido A mí me gustan Las fotografías así Y siempre trato De que sean así Paradas Bueno también Unos tips pequeñitos Para edición de fotografía No importa Qué programa utilices No sé Illustrator Ah chingado Illustrator No es para eso Illustrator No es para vectores Lightroom Es uno de los programas Que utilizan los fotógrafos Para editar sus fotografías Obviamente Si no que van a Editar Si son fotógrafos ¿Qué van a tomar? Pues fotografías Yo les recomiendo Lightroom Porque tiene su versión Para computadora Y para teléfono Y obviamente Hay que pagar Pero si no tienen para pagar Porque obviamente Esto del coronavirus Nos está dejando Pobres a todos Y a mí también Hay varios programas alternativos Como Gim Y Photoscape Que te ayudan A editar tus fotografías Yo te recomiendo Bueno pero Esos son para computadora Y para teléfono Pues hay un montón Ya está Instagram 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 de Facebook Bueno Instagram te ayuda Ya tienes la red Y tienes un editor Así que ¿Qué más quieres hijo? ¿Qué más quieres? Yo te recomiendo Que tomes más en cuenta El brillo Y el contraste Ya que el contraste Te ayudará un poquito A darle profundidad A tu fotografía Y el brillo Pues si obviamente Si está muy opaca la foto Le pongas un poquito de brillo Pero tened cuidado Que no quemes la fotografía A esto me refiero A que no hagas algo así como esto Y pues creo que ya no me falta nada Ya creo que ya es todo Bueno hasta aquí voy a dejar El video de esta semana Si les gustó No olviden darle muchos likes Suscribirse Y saben que si ustedes me ayudan Pues yo también los ayudo Y Les tengo una oferta A mí chida Ahora sí dije Y Mi hermana va a subir Su primer video acá Acá de misterios Maquillaje de terror De aliens Y todo Al estilo Poblet Pero más mexicana Y prietita Porque pues mi hermana Está prietita Yo también Así que les voy a dejar Aquí en una tarjetita El canal de ella Para que vayan Se suscriban Ya en estos días Sube su primer video Y pues ya es todo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Y ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.